Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a un nuevo tutorial y al día de hoy vamos a aprender cómo hacer un pedido de vales desde nuestra oficina virtual. Es facilísimo, pero para personas que no lo hayan hecho hasta ahora, lo pueden ir siguiendo paso a paso para ver cómo pedir sus vales y conseguir los descuentos que el Lightning nos ofrece. En nuestra foto de perfil o en el ícono, en el caso que no tienes la foto subida, pinchamos, nos vamos a mis vales, pedir vale ahora, elegimos el tipo de vale que necesitamos, nos interesa que siempre el vale que tenemos aquí esté en la parte de arriba también, por lo cual tenemos que darle clic, como bien veis, coincide. Elegimos categoría de producto que es vale, luego nos sale el importe de los vales disponibles, en este caso por ejemplo vamos a pedir uno de 100, añadimos a la sexta de la compra, puedes ir directamente a la sexta de compra o seguir comprando. Le podemos pedir de nuevo, pinchamos en donde queremos comprar para que nos salga el mismo, el mismo, vale, cual nos interesa, añadimos a la sexta de la compra, ir a la sexta de compra o seguir comprando. Seguimos comprando. De nuevo, tiene que ser lo mismo, elegimos de nuevo la categoría, y en este caso elegimos lo que realmente nos hace falta. Añadimos a la sexta de la compra, supongamos que nos hemos equivocado, nos vamos a la sexta de la compra, nos aparece lo que hayamos pedido, y en este caso, este pedido nos hemos equivocado. Simplemente lo borramos, aceptar, y ya está. Ten en cuenta que si pides vales, por valor de mínimo 200 euros, los gastos te salen gratuitos. Puedes pedirlo, incluso menos, pero vas a tener que pagar lo que es el gasto, que no tiene sentido. Siempre te aparecerán las ventajas que te van a ofrecer. En este caso, nos vamos directamente a la caja. Quiero que me viene el pedido. Eliges la dirección habitual o tienes la opción de ponerle una dirección alternativa. Seguimos. En el caso que hayas recibido algún vale de descuento o tienes algún vale de descuento, lo puedes usar. En el caso que tienes dinero disponible en el vales bonus o vales de compra, también los puedes usar. Del vale de descuento se te va restando qué es lo que tienes que pagar. Seguimos. Lo que te va a pedir es el PIN de cuatro dígitos. Gastos al suplicitarlo ahora. Muchas gracias por su compra. En este caso, el importe que tenemos que pagar es este de aquí. Nos va a salir la factura, que es este número de pedido. A la hora de realizar la transferencia, indiquen el concepto esta referencia. Simplemente, a partir de aquí, nos acercamos a una sucursal de Santander o directamente podemos hacer una transferencia online a la cuenta con el concepto que nos sale en la pantalla y todo lo que tenemos que hacer. Gracias por vuestra atención. Que disfrutéis de los descuentos de las compras. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.